El cabildo abierto va a ser su propuesta de candidato. Por supuesto, nos tendremos que poner de acuerdo cuál es el candidato que reúne las mejores condiciones para ser el candidato. Si es que va a haber un solo candidato, también puede haber dos, puede haber tres bajo un mismo lema o la alternativa normal que es la de que cada uno vaya por su lado. Todas las posibilidades están arriba de la mesa. Un candidato por toda la coalición, tres candidatos por toda la coalición o un candidato en cada partido con lema separado. Las opciones están todas, no se ha tomado resolución. Eso en estos días, ya los tiempos apremian, el plazo límite es el 9 de febrero. O sea que en los próximos días, nosotros queremos que por el lado del cabildo abierto, antes del fin de semana vamos a tener más claro el panorama. Estamos reuniéndonos en estos días con la directiva. Así que ya va a haber noticias, pero hoy por hoy no queremos ni manosear nombres ni adelantar cosas que no hemos decidido ni siquiera analizados. ¿Y para usted que es un candidato con más de uno? Bueno, ¿para usted lo ideal es un candidato único o más de unos tres? Y bueno, todo depende del apoyo. Si es uno solo con el apoyo de todos, tiene más solidez en un programa común. Pero si no hubiera el apoyo unánime de todos, tal vez lo mejor sea más de uno. ¿Iría cabildo abierto con el lema Partido Independiente, por ejemplo? No, no lo hemos planteado, no lo hemos planteado, no lo hemos discutido. Bueno, es claro que han habido diferencias a lo largo de la campaña, que eso muchas veces permea a la militancia, que la militancia a veces queda con ciertos prejuicios, digamos, en cuanto a tal o cual lema. Es un tema que no lo hemos analizado porque no se nos ha hecho ninguna propuesta concreta. ¿Por la votación de octubre es más razonable que el lema único sea el de cabildo abierto que el de Partido Independiente? No sé si es más razonable, pero probablemente que cabildo abierto también puede ser el lema que aune a todos los partidos en la candidatura. Puede ser perfectamente, no veo por qué no considerarlo inicialmente. Pero eso hasta ahora no se ha analizado y mucho menos decidido. Gracias. Gracias.